Somos 7.177.885 venezolanos refugiados inmigrantes en el mundo. Con la cuestión del idioma, ¿no? Ese es mi gran reto. Bueno, yo he hablado con mi psicólogo un poco de eso y me dice que la mayoría de sus pacientes que están afuera pasan por ese proceso de duelo migratorio, de no hallarse donde están, de no terminar de adaptarse. Porque en base muchos, la mayoría de venezolanos emigraron prácticamente empujados a hacerlo. De alguna manera tú no, entonces tú no podías hacer nada a nivel bancario. Y eso es lo que te termina dando, generando también ese guayabo, como que aquí no me quieren tampoco. O sea, no sentirse querido o el sistema hace que tu luto sea más afuera. Entonces trabajan que sí en construcción, en lugares donde te pagan en efectivo. Ganás bien dentro de lo que corresponde, pero entonces no pagas impuestos. Y bueno, yo veo que si hay una reciprocidad, acá en este caso, en la ciudad donde estoy, de los impuestos que tú pagas hacia la calidad de vida que tú observas. Entonces, a mí no tengo problemas de pagar impuestos. Yo pago, porque nosotros ya declaramos en primer... Ya declaramos ahorita en abril. No, mentira, en marzo. A principios de marzo. Entonces no tenemos problemas de hacerlo. Pero se ha vuelto así como para evadir el sistema de paga de impuestos, trabajar de forma ilegal o negra. Creo que eso pasa en todos lados, ¿no? Sí, sí, en todos lados. Claro, pero es que hay países que los impuestos no son tan altos. Por ejemplo, en Ecuador, tú los impuestos eran muy bajitos. Tú lo que pagabas, cuando tú tenías salario mínimo con contrato, lo que pagabas era el seguro social. No pagabas impuestos. Era el descuento por seguro social para que tú tuvieras sistema de salud. Del seguro social, porque había sistema de salud público. No había problema. Pero no pagabas impuestos. Porque allá se paga impuestos a partir de... Se ganaba 1.200, creo. 1.200, como dos salarios, como tres salarios mínimos. El que paga impuestos es el que trabaja de autónomo o independiente, que tiene que facturar. Entonces, a través de la factura pagaba un porcentaje de impuestos. A mí sí me tocó pagar impuestos, porque yo en Ecuador trabajaba de forma así, independiente, como prestador de servicio en la área de ventas. Entonces, para hacer los cobros de mis trabajos, tenía que dar factura. Y en la factura, había dos tipos. Una que era como persona artesana o básico, ahí te hacían un cobro general del 5% anual de lo que tú obtenías. Y había otra que era un RUT como profesional, que era el 12% anual. Te pagabas un poco más, pero tú ganabas más. Entonces, tampoco era tanto el impuesto así en Ecuador. Como habían otros trabajos que te pagan en efectivo y tú no tenías que tragar factura, entonces no había problema. Claro, que no tenías que estar pagando. No, acá sí, digamos, todo viene, todo eso te lo descuentan del salario, digamos, los impuestos básicos, que es la salud. Y que uno lee, a ver, ¿cuánto es que es? Creo que el 19% si no tienes hijos, 21% si tienes hijos, ¿no? Porque si tienes hijos, como que directamente tu prestador de salud empieza también a ser parte de tu hijo. Y para lo que es la jubilación, el aporte de jubilatorio va directamente ahí. De resto, sí, ya son los impuestos que si tienes un apartamento o una casa, tienes que pagar el frente, el frente de casa. Si tienes auto, como que los impuestos son más grandes, todo depende del auto también, ¿no? Como que... Pero si no tienes ese tipo de cosas, son lo básico que pagas, es lo que te descuentan del salario. Por lo menos a mí me descuentan el 19% de mi salario, siempre y cuando no supere los 32.000 pesos, creo que hasta ahora 34.000 pesos, que ahí ya me cobran un porcentaje mayor. Porque acá, si pasas de eso, si llegas a los 34.000 pesos, de los 34 hasta los 40 más o menos, no, no recuerdo bien en cuánto lo establecieron ahora, te cobran un porcentaje más, que es el IRPF, le llaman a eso. Y de los 45 a los tantos, es un porcentaje mayor, que si pasa de ser el 19% normal, te cobran 10% más, después te cobran 15 y así, hasta por lo menos el que cobra medio millón de pesos, 500.000 pesos, le quitan el 25%, el 30%, ¿no? Esas son leyes que se establecieron desde el CREO, no estoy seguro, creo que fue el primer gobierno del Frente Amplio, no estoy seguro si fue con Tabaré Vázquez cuando era presidente, o fue en el gobierno de Mexica, establecieron eso, entre más cobres, más impuestos tienes que pagar. Hablando de luto migratorio, salió en encuesta los 10 países más felices del mundo. Y bueno, lógicamente en su mayoría son los nórdicos. Finlandia es el número uno de esa lista de países más felices. Muchos migrantes en Finlandia. Esos vikingos la pasan muy bien. Si viven como vikingos, como la serie que yo vi, pues la pasan muy bien. Entonces, por eso son tan felices. No la pasan nada más. Sí. Y Noruega está ahí también, que es de nórdica, y sí. Pero no aparece ningún latino. El país latino más cercano a esa encuesta de países más felices es Costa Rica. Y es el puesto 25. ¡Wow! Es el más cercano. De cómo es que su eslogan de ellos, creo que se vio bonito, algo así, es el eslogan de los ticos. Pero es el país más feliz. Uruguay está, también es el segundo más feliz. Es extraño porque Uruguay tiene la tasa de suicidio más alta entre los países latinos. Y acá, la misma gente de acá se consideran que son muy grises. Se dice. Ah, qué bueno que han llegado venezolanos acá porque le dan un poco de color y de vida. Y le dan un poco de color y vida. La particularidad de los venezolanos hablando del luto es que nosotros podemos hablar mucho, echar mucha vaina y cargamos el llanto por dentro. Sí, sí, exacto. Se le pasa mucho pues. Sí, a todos nos pasa. Nos pasa eso de andar así como que ah, sonriendo no sé qué en una joda en fiesta y por dentro por dentro quebrados totalmente. Yo creo que la mayoría hace eso, sí, la mayoría están de esa manera. Va un full a trabajar y el otro día veía una serie que llama Telazo, no sé si la has visto. Entonces en el capítulo de las chicas de la serie ella abrió una empresa nueva y entonces casi no tiene tiempo para nada. Entonces agenda hasta los minutos para llorar. Me imagino a los venezolanos también 10 horas de trabajo full, llego, hago el almuerzo el otro día a la cena de 10 a 10 y media me da chancecito de llamar a mi mamá y de 10 a media a 10 y 45 he hecho la lloradita del día para acostarme. Así me imagino a muchos porque muchos lloran a solas dentro de sus cuartos en los países donde están. En especial cuando hablan con sus madres. Sí, obvio. Es un tema como que muy delicado el tema de la madre de uno porque uno está como que queriendo estar con como el peso más grande por lo menos para mí son mis padres. Claro. Es que la mayoría de personas es necesario. A veces pienso es necesario todo esto de estar acá de no estar ejerciendo mi profesión. eso me pasaba más que todo cuando trabajaba como vigilante que era como que es necesario estar acá teniendo conflictos con la gente del lugar donde trabajaba pero no era por cuestión de ser migrante sino por cuestiones laborales. Es necesario pasar por todo esto pasar frío o demasiado calor sentirme solo el 31 de diciembre estar metido en una garita y no será mejor estar allá con ellos y allá no es como allá no tratan a los vigilantes como las residencias allá en Venezuela que bajaban la tortita la yaquita la copita Sí, bueno donde yo trabajaba sí porque era digamos era como un conjunto residencial bastante grande donde había familias donde te llevaban un poquito de asado porque acá lo que se hace el 24 y el 31 es asado te llevaban un poco de asado con pan no sé qué coca cola y eso y está algunas personas ¿no? así que por ese lado no era más como como por el hecho y pasa por lo menos a mí me pasa los diciembre el 31 de diciembre de que por suerte siempre a pesar de ese 31 de diciembre que me tocó pasar ahí en la garita después de ese de esa vez dije yo yo no voy a estar trabajando más el 31 de diciembre por lo menos no lo voy a trabajar más no me importa nada no quiero estar trabajando ese día y por suerte a partir de ahí como que no he tenido que trabajar más los 31 de diciembre a menos que durante el día sí ya durante la noche ya no trabajo pero me pasa es de que los 31 de diciembre cuando se acerca y todo la hora por lo menos acá es una hora adelantada que Venezuela cuando cuando llega la hora acá de dar el feliz año yo como que me alejo del grupo donde estoy porque la primera persona que le quiero dar el feliz año es a mi madre es como que siempre así como que bueno ya van a ser las 12 me alejo un poco de la gente porque el primer feliz año que quiero recibir es el de mi madre y después sí claro de ahí donde empieza la canción faltan 5 palas 12 el año ya va a terminar voy corriendo a mi casa abrazar a mi mamá y le bajan los goterones bueno te iba a decir te iba a decir ese tipo de canciones no se escuchan acá no no se gusta una que no lo pone usted ni moquece en el celular no 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 porque es peor es peor lo que iba a comentar es que las edades que más salieron fueron las edades comprendidas entre personas que tenía entre 18 a 30 años y son como las edades donde uno está dando ese salto real a la adultez y donde todavía tiene ese contacto mayoritario con sus padres ¿no? sí claro entonces mucha gente que está en Venezuela dice que está pasando eso hay escasez de esas personas de esa edad en Venezuela no se ve ese grupo etario casi hay como un divorcio de de esas edades o sea como que se perdió una generación completa que se le arrancaron al país entonces tú ves personas muy mayores y los chamos entonces tú puedes ver este una persona muy joven siendo jefe de un poco de viejitos en las tiendas o cosas así sí o sea como que no 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 está la generación que o hay la nuestra sí sí de los que tienen 28 a a 40 años ajá esa fue la que más salió esa la nuestra fue la que más salió porque fue claro fue la que fue la que salió de la universidad fue la que estaba cumpliendo 18 años cuando la crisis o la que estaba graduándose o la que estaba estableciendo familia y Venezuela ya no te alcanzaba para poder hacer todo ese proyecto y no vámonos agarra el malete y vemos para dónde agarramos y bueno entonces por eso también ha sido fuerte para muchos sí claro y este y sabe que es difícil y aumenta el duelo migratorio cuando tú tienes hijos ¿por qué? porque tú quieres que tus hijos estén cerca de los primitos cerca de sus tíos uno como padre necesita como rodearse de ese apoyo de ese payas moral en algunos casos no importa que no sea porque te van a ayudar a cuidar al niño pero siquiera con personas con las que tú compartes los mismos fines como padres entonces por ejemplo de nuestra generación universitaria que somos de la misma generación universitaria que no tengamos la misma edad ya habían compañeros que también están compartiendo eso que es la paternidad pero entonces estamos cada uno a mares de distancia y no podemos compartir esos momentos ¿no? de poder reunirnos en un parque y ver al niño jugar mientras nosotros echamos cuenta y nos acordamos de las tonterías que hicimos en la universidad hasta eso también se siente uno abandonado abandonado y hace más profundo ese duelo migratorio ¿por qué? porque tú ya estás atrás todo eso de tu familia y también tu núcleo que te iba a servir como esa red de apoyo que uno necesita cuando establece esa familia ¿sí? imagínese todos nuestros compañeros que tú ibas a terminar siendo el tío bonachón que los ibas a sacarse a fumar mopa no sé a fumar mate pero los que tuvimos hijos los que tuvimos hijos de los compañeros de la universidad a mí me gustaría haber conocido más de cerca a los hijos de Susana a la hija de Susana a los hijos de Ari a mi madre a la de mi comadre a Diri o sea entonces todas esas cosas también pesan más pesan mucho a mí me pasa eso también con con mis sobrinos con tus propios sobrinos bueno imaginen los míos los míos crecieron que Eduardo que Eduardo prácticamente estuvo ahí hay una que no conozco claro yo tengo una sobrina que no conozco y ahorita nació uno que es argentino román y no lo conozco en persona entonces el hijo a mí me pasó por lo menos con Eduardo que Eduardo estaba muy muy pequeñito cuando tenía creo que era a ver tenía como ocho años Eduardo cuando yo me vine de allá y ahora cuando hablo con él es otra persona claro ya es una adolescente claro tiene 15 años habla distinto ya 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 hola tío sí qué pasó tío me dice así es así es Lulio por ejemplo que yo lo dejé chiquito y ahora hablo con él por 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 celular y me vacila él a mí me echa vaina y hablamos sobre música cancerbero micro tdh cómo está capella tengo que ponerme a la onda ellos pero imagínate todo lo que se perdió todo lo que perdimos de verlos crecer de acompañarlos al fútbol de cosas así sí exacto que uno a veces piensa de que eso que te decía del querer volver por eso mismo por la parte emocional este como que sería mejor volver y demás porque no te sientes a gusto porque pasó algo en el trabajo porque no tienes relacionamiento con gente en el lugar donde estás y piensas eso como que yo voy a volver yo voy a volver pero a veces nos encontramos con una realidad totalmente distinta porque pasa mucho de que este pensamos de que ese lugar de donde vinimos quedó 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 en stop se congeló esa Venezuela de la que nosotros salimos está totalmente congelada de que cuando yo llegue va a arrancar de como estaba de la forma de ser de la gente va a ser igual de que mi sobrino va a tener la misma edad y va a querer jugar conmigo como cuando jugaba cuando estaba más pequeño cuando yo estaba allá y resulta que te enfrentas a una realidad totalmente distinta yo creo que eso da hasta para un total programa completo la Venezuela que dejamos versus la Venezuela que realmente es si no sé si nos da chance un poco a ver si el que está viviendo eso en este momento es Ramiro vamos a ver si nos contesta a ver si si nos contesta acá ahorita estoy en el hospital de Lleguía y estoy haciendo cola con mi hermana para que le den el reposo por la operación de la vesícula que tengo Julio ¿lo escucha? sí un poco bajo pero sí lo escucho Ramiro acá estábamos hablando un poco no sé si tienes chance para contarnos tu tu anécdota del volver a Venezuela estamos hablando del duelo migratorio y llegamos ahora a una parte como que es primordial de la persona que llegó a volver a Venezuela y como como conlleva eso que estamos hablando sobre el duelo migratorio y queríamos a ver tú que te tocó volver cómo ves que cómo ves Venezuela que si es lo mismo que era antes o cómo has conllevado la situación del volver a Venezuela ah ya ya este pues sí realmente eh del duelo me ha tocado vivirlo dos maneras mi primero cuando mi duelo inicia cuando me tocó emigrar hacia Perú y regresar a Venezuela realmente fue otro duelo más duro que dime porque realmente Venezuela a la hora de regresar claro la alegría de llegar acá a estar en el espacio cerca de la realidad de la puerta hacia afuera es otro uno no no se encuentra este a la Venezuela que uno añoraba a la que uno extrañaba porque realmente cambia cambia mucho más allá del económico que todos sabemos de la roncha que estamos llevando pero no social en lo social me realmente impactó mucho porque uno añoraba a los panas los amigos con los que vos salías con los que inventabas y eso y pues en la oleada del 2018 que yo salí ya había los varios que habían salido y posterior a mi salida y también salieron muchos y el círculo cercano imagínate es afuera pues es como estar en el extranjero en mi propio país lo que hablábamos si justamente eso era Ramiro eso era un poco lo que estábamos hablando ahora de que pensamos de volver a Venezuela ahora era como sentirse ajeno al país como emigrando de vuelta y sentirse emigrante dentro de la misma Venezuela si realmente realmente es eso o sea es 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 extraño en realidad es pura pura extraño el sentimiento o la añoranza porque realmente se cambia en todo incluso hasta en los monetarios o sea el mismo impacto por ejemplo yo llegué al Bici es una zona relativamente cerca de la frontera y aquí se manejan tres monedas manejan el peso colombiano manejan el dólar americano y manejan el bolívar digital porque es otra cosa yo me fui cuando era bolívar fuerte después nació el soberano y después y ahorita está el digital o sea entonces hasta en lo económico es una locura porque vos quedas pagada no tanto en dólares pero yo tengo como como aquí el dólar no es oficial entonces no hay en el dólar 75 entonces uno dice bueno yo te pago el dólar te doy tanto los 500 centavos los 50 centavos te lo doy en pesos y la diferencia te lo doy en bolívares entonces terminas pagando en tres monedas y cada uno tiene su precio y nada yo yo al comienzo opté por por pagar todo con tarjeta de débito cuánto decime el punto y pasa el punto más nada claro imagino que no 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 sabías hacer la cuenta ni 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 entendías cómo cómo era todo ese el sistema ¿no? Sí yo que es que imagínate este en la realidad en la que a mí me tocó emigrar más rápido a Venezuela con la cuestión familiar este yo viajé casi sin ropa sin nada con lo que me alcanzó en el bolso para agarrar vuelo y y bueno yo aquí en Venezuela tuve que comprar cosas y le tuve que pedir el favor a una amiga yo le dije mira yo te transfiero a vos porque todavía no había arreglado mis papeles o sea no había recuperado mis cuentas aquí en Venezuela y yo te transfiero a vos y vos es la que me guía y realmente mi amiga era la que yo parecía como un niño ella me llevaba no me decía no aquí conseguimos contactos y era la que negociaba y decía no mira yo te doy al cambio ¿qué tal? porque esa es otra cosa vos comprabas algo tenía un valor pero si me estaba andando devuelto el valor me cambiara otro entonces era la que me quedaba era callado entonces yo si ella dice dice que no porque realmente con las cuentas yo quedaba en el libro yo quedaba como con la computadora pensando siempre estabas procesando la información si y entonces realmente por eso te digo pegan en mucho en emocional y en económico y hasta en agilidad pues porque realmente el venezolano que se ha quedado aquí en Venezuela y todo ya está acostumbrado pero uno queda en el aire o sea uno queda despasado por completo entonces como un viaje bueno Ramiro nosotros ya estamos por despedir el programa entonces que bueno que pudimos hablar contigo hoy para que contaras un poco tu anécdota y estamos hablando de hacer un segundo programa justamente para hablar de eso de la Venezuela que dejamos y la Venezuela que existe ahora esperemos que en ese momento podamos otra vez contar contigo hablando de tu experiencia a ver si te despides de todos por acá estamos aquí para trabajar en la realidad que hay y en lo que se puede pues les cuento la experiencia desde aquí y no sé hay coordenado muchas veces de ver y todo y eso si desean puedo hacer pequeños videos micros así y se los envío para que ustedes lo vayan viendo en vivo cuando estén grabando un día así todo chévere no está mala la idea como ir reaccionando a los videos que nos mandan va a ser nuestro corresponsal desde Venezuela pero de guerra económica diría si varían todo como está en el tráfico en el transporte público en el tráfico dentro de la ciudad iba a decir un chiste machista ahorita pero dije no, no, no ok Ramiro bueno muchas gracias estamos estamos en contacto viejo hablamos a Julio Waldo hablamos dale bueno yo creo que está creo que con esto podemos cerrar ¿no? así que buen cierre un cierre de oro lo dio Ramiro con su con su anécdota y bueno qué mejor testimonio que alguien que lo está viviendo sí exacto alguien que está viviendo en este momento eso de que hablamos ¿no? del querer volver pero pero enfrentarse a esa realidad de la cual una realidad que no es la misma que pensamos que iba a existir ¿no? así que bueno qué tal nos vamos despidiendo decirle a la gente que no se olviden si les gustó el video si les gusta el contenido que estamos haciendo compartan que le den like y nos empiecen a seguir en las redes sociales y le dan y le dan la campanita para que estén atentos a todo lo que vamos publicando en nuestro canal de YouTube en todas nuestras redes sociales y bueno en conclusión pues nada hablar un poco más hablen hablen con quien puedan para que podamos sanar de a poco esa ese luto ese guayabo que muchos llevan un abrazo exacto bueno hasta luego no se me olvide sinclave.podcast en todas las redes sociales hasta luego gracias